El fiscal Condomi, de la Fiscalía número 16 de La Plata, es la que lleva adelante este caso, esta imputación sobre mi persona, que nosotros consideramos, yo en particular, como una clara persecución política y de amedrentación sobre mi persona, mi familia, mis compañeros, para que nadie tenga ganas de hablar en ninguna parte, porque las asambleas generales pueden ser firmadas por la intervención y los servicios de inteligencia, es decir, ellos invadieron un ámbito privado como es la asamblea general, porque no fue un acto público, es un acto privado, como fue un sindical, nos filmaron en forma secreta los servicios de inteligencia, y luego fueron publicados nacionalmente desde el programa del señor Lanata, que lo utilizó como plataforma para dinamitar al estillero, para impulsar el ataque, que con tesis de Mar del Plata, ahí sobre la cantidad de muertos que tienen los compañeros pescadores de Mar del Plata, porque se hunde la chatarra vieja, porque no quieren que nosotros le hagamos barco decente, ellos nos amenazaban, ellos son la violencia. Yo soy uno de los 3.000 compañeros que somos parte del astillero más grande de Latinoamérica, que este año ha tenido que salir a la calle a reclamar que nos permitieran seguir trabajando, que hubo un plan de trabajo para nosotros, para la industria naval, para la marina mercante, para la marina de guerra, a ellos el gobierno nos respondió comprándole a Israel y comprándole a Francia, incluso haciendo acuerdos con los astilleros privados para hacerle media vida de los buques del extranjero, es decir, cerrándole toda posibilidad de paso a la construcción naval en Argentina. En el transcurso de este año, mientras nosotros solicitamos estas demandas completamente sensatas de nuestra parte, porque solamente pedimos trabajo y salario digno. El gobierno, en las manifestaciones que nosotros hemos hecho, nos ha reprimido salvajemente a tiro limpio en las calles de la ciudad de La Plata el 21 de agosto, donde muchos compañeros míos han sido baleados, aporreados, encarcelados y brutalmente golpeados en los calabozos del gobierno provincial. Muchos de mis compañeros se han causado lo mismo que en la marcha del presupuesto, donde se votó el presupuesto, el día 23. La lucha por el trabajo, por el salario, por nuestra familia, de opinar cómo conquistarlo, no puede ser un delito. Es un derecho inalienable de la clase obrera, la democracia sindical, donde los obreros discuten y votan cómo defender su trabajo y su salario. Este ataque no se puede permitir y no tiene parangón desde el punto de vista de las últimas décadas.